... Que hayan terminado, que abandonen la sala porque ahora vamos a hacer algunas frecas. Es un poco el paso por la vida de Lorca, las diferentes etapas de su vida y puede hasta que se represente ese fusilamiento, fíjate, no hasta qué punto, o sea, va a tener un momento fuerte también. Gracias. 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 Pues, no sé, pero acabáis de refuncionar como he dicho antes. Gracias. 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 Gracias.